Hoy en el consulado y usted estaremos hablando de dos importantes temas, la ventanilla de atención a la mujer y las becas IME. Me acompaña el consul alterno de México en Sacramento, Martín Alcalá Salgado. Bienvenido, consul. Muchas gracias. ¿Qué podemos encontrar en esta ventanilla a la mujer, en servicio a la mujer? Con gusto. De hecho, no es propiamente un servicio nuevo, pero sí una forma diferente de atender las necesidades de la mujer en su conjunto, que nos da, además de orden, una actitud interactiva hacia la mujer mexicana e hispana en general. Ordenada en el sentido de que no estamos sumando más servicios de los que les proporcionamos en materia de protección, educación, salud, incluso a aquellos miembros de la comunidad mexicana que es emprendedora y a la cual también buscamos apoyar. ¿Por qué es interactiva? ¿Aquella que quiere buscar, por ejemplo, su propio negocio? Es correcto. Es correcto. De hecho, tuvimos la posibilidad en la pasada semana de educación financiera el enfocar muchos de los talleres que tuvieron lugar precisamente para identificar y apoyar a algún miembro de la comunidad que quisiese llevar a cabo un negocio propiamente propio. ¿Cuándo uno va al consulado, con quién tiene que hablar para...? De hecho, físicamente existe la ventanilla, depende del departamento de protección, y cuando decía que nos da más orden, precisamente canalizamos a través del departamento de protección las necesidades de quien las identificamos, ya sea en términos económicos, de emprender algo, educativos, de salud, para de allí mandarla con el departamento al interior del consulado, que es responsable del tema que se trate. Vamos a compartir con ustedes esta información, el consulado atiende de lunes a viernes, de 8 a 2 de la tarde, y aquí está la dirección, 2093 Arena Boulevard, esto es en el área de Natomas. Y con respecto a las becas, IME. Las becas es principalmente recordar a los miembros de la comunidad mexicana, estudiantes y padres de familia que siempre impulsan a sus hijos, el hecho de que hay plazos que se están venciendo. La convocatoria fue abierta en marzo, ya han transcurrido dos meses, queda prácticamente el mes de mayo por vencer. Ha habido muy buena respuesta de parte de quienes están buscando una beca, así es que es un recordatorio para invitar a los miembros de la comunidad mexicana, estudiantes, ya sea de universidad o de doceavo grado de high school, que pueden aspirar a una beca, así como los de onceavo grado como tal de high school, que pueden aspirar también a una de las segundas becas. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Así es, como la consul Alejandra García William siempre lo ha manifestado, no es tanto la cantidad, sino el interés de promover e impulsar la educación entre los miembros de la comunidad. Quienes están en universidad y doceavo grado de high school, las becas son de mil dólares, quienes están en onceavo grado de high school, trescientos dólares. Es una suma bastante importante, interesante, para empezar su carrera universitaria, ¿no? Así es, y sobre todo el estímulo que puede representarles. ¿Dónde pueden pedir información? Bueno, ahí está la información. Es una beca de mil dólares, fecha límite, para solicitarlas el 31 de mayo de este mes, para solicitarla, pueden ir a esta página, consul. Así es, 100amigosimebecas.org o incluso a través de la página del Consulado de México. Perfecto, pues muchas gracias Martín, alcalá Salgado, consul alterno de México, aquí en Sacramento. Muchas gracias. Siempre un gusto y agradecidos. Muy amable. Gracias. Gracias.